El pasado martes 28 de enero en la comunidad de la Aurora del municipio de Tepeyanco, el gobernador del estado, Mariano González Arur, inauguró la techumbre de la escuela primaria María Olvera. En la ceremonia, la directora de la escuela, Blanca Zamora Amador, resaltó el trabajo conjunto para lograr las obras de beneficio para la comunidad estudiantil. Estamos convencidos de que la unión de fuerzas del gobierno estatal, las autoridades y padres de familia logran avances en la educación de nuestros pueblos. A nombre de todos, padres de familia, alumnos, personal de la institución y demás autoridades, les damos las gracias por esta gran obra que han aportado a la comunidad de la Aurora, municipio de Tepeyanco. En representación de los estudiantes, el niño José Emilio agradeció al Ejecutivo Estatal la atención brindada. Para hacer posible esta obra, todos nos comprometimos, los niños, las niñas, nuestros padres, los maestros y su gobierno, ya podemos seguir las actividades cívicas y así, y deportivas, sin frío ni calor. Así que muchas gracias por su apoyo y por su visita. Mientras la ex diputada local, Eladia Torres Muñoz, reconoció la voluntad y trabajo del gobernador del estado para responder a una gestión que ella respaldó en su calidad de legisladora en 2012. Como diputada en ese momento hice la gestión ante el gobierno del estado, con mucha atención y con mucho respeto, el gobernador del estado escuchó este planteamiento, porque en esa legislatura, en la sexagésima legislatura, aprendimos una serie de lecciones. La más importante es que no importa, y lo dije muchas veces también, no importa del color de partido del que procedamos. Lo importante es que como autoridades, como gobierno, aprendamos a convivir, a resolver y a dar respuesta a las peticiones de la sociedad. Ante alumnos, docentes, padres de familia y autoridades municipales, el gobernador del estado manifestó que trabaja en beneficio de las mayorías, con estrategias de desarrollo integral, sin abusar de sus facultades. Hasta ahorita yo creo que ya están entendiendo que el patrimonio de pensiones civiles es de los trabajadores, de las mujeres y hombres que aportan, no es del gobierno del estado. Por lo tanto, yo no puedo disponer como en los pasados se dispuso del patrimonio de pensiones. Reconoció también la labor de la exdiputada del Movimiento Ciudadano, Eladia Torres Muñoz, por las gestiones realizadas en pro de su comunidad. Y tú eres una de esas personas que ya fuiste legisladora de tu estado, entonces ya pasaste también a la historia. Igual que en el caso concreto del presidente municipal, pero hay que pasar a la historia dejando huella, huella favorable, no negativa. Entonces, por ejemplo, aquí esta sola escuela, que le hicimos el desayunador, que rehabilitamos el edificio A, B y C, y que le hicimos la techumbre, pues aparentemente le destinamos casi dos millones, más de un millón setecientos mil pesos a una sola escuela. Reiteró que seguirá trabajando sin distingos ni colores partidistas en congruencia con su actuar. Seguiremos trabajando por Tepeyancu. La mano amiga del gobernador del estado está atendida para los cincuenta y nueve presidentes municipales. Actualmente falta uno en una elección extraordinaria. Para los 32 diputados locales, mujeres y hombres, en igualdad de circunstancias, sin prebendas, sin canogías, sin chantaje, sin corrupción, sin impunidad, sin colusión, porque lo que necesitamos es que regrese a Tlaxcala los valores y los principios. En estos tres años de la actual administración estatal, en el municipio de Tepeyancu se han realizado 22 obras de beneficio social, con una inversión de 70 millones de pesos. Durante el evento, Adrián Xochitémol Pedraza, presidente municipal de Tepeyancu, señaló que su administración trabajará en coordinación con el gobierno estatal. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.